Bueno pues muchas gracias por la invitación mi compa Dani Mi compa Castiel detrás de la cámara mi compa Somos sus compas de Duropo exclusivo chinga Empezamos con los temitas en édito mi compa rico Y es algo menos así Una rabia roja va sumando en Chicago Se va a dar la vuelta con tu plebita a un lado Vamos a echar rol tal vez un pascuelazo Toma seamos dones para pasar buen rato Por el cincuenta y cinco lo miran patrollando hasta la Yoliet Para dejar mandados de pasado a Rora De Reynoso a Chicago después la vida para tirar barrios Llega el sabadito pa' donde nos calamos Traigan exclusivos para pincear un rato También las activizan para destramparnos Que traigan plebita para bailar un rato Los lentes oscuros Los ojos bien tumbados De los hechos bien chuecos Andamos acelerados Ya huele amanecida Vámonos pa'l rancho Vámonos bien recio Hasta tirar balazos Hasta tirar balazos Me apodan el rico Y no por bien todo No que les presuma Aquí vamos pa'rriba Andamos chubidubi Como dice Fijudos Que traigan de la pena Que otra vez fue la amanecida Yo aquí me despido Se calentó el barrio La rama en poteza Los peces andan buscando Aquí no me alcanzan Ni con cien candados El cabrón que le busque Aquí le adoramos Que fuimos, no fuimos, no mi compa Y que no falte el orden Y ahí se quedó De las temitas en estos